Música Este día estaremos preparando un desayuno típico Cortamos la cebolla en cuadros grandes porque hay gente que no le gusta la cebolla Los tomates los machucamos Le echamos un poquito de aceite a la cacerola Echamos la cebolla en la cacerola Estaremos usando esta cantidad de frijoles porque somos 5 personas Y si nos sobra pues comemos de nuevo Vamos a echar los tomates Ahora vamos a echar los frijoles Y nos mezclamos Música Aquí solo le apartamos la cebolla y lo comemos Si no le gusta la cebolla pues Pero si le gusta se la puede comer Le vamos a echar un poquito de consomé Si usted quiere Y si usted quiere pues a su gusto Si no quiere echarle consomé Pues se lo puede comer así Música 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 Y cuando está sin esa consistencia Porque ya está listo y cuando está hirviendo también Ahora le vamos a echar aceite a la otra cacerola Para hacer unos huevos Música Vamos a echar los tomates Música Los echamos enteros Y allí se van a deshacer como son pequeños Procedemos a echar la cebolla Música Cortaremos dos salchichas Para echárselo al huevo Primero las cortamos por mitad Música Música Ya cuando las hemos cortado Así se miran los cuadritos Ahora procedemos a echar las salchichas Música A mi me gusta echarle consomé Todas las comidas En el huevo también le echaremos Música Al gusto suyo Música 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 Aquí estamos haciendo café Y procedemos a echarle dos cucharadas de café Música Música Así es como se Parte un huevo Música Primero Se pega allí Después lo abrimos Y lo echamos allí Música Música Guacalito Nuestros huevitos de gallina india Ahora Ahora procedemos A echar Música Música Ahora echamos los huevos Ahora echamos los huevos en la cacerola Le echamos un poquito de sal Así se ve ya como está listo para comer Así quedó ya el plato final Y aquí tenemos el pan Y el café Música 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 Música